Desde el monumento a los caídos en Malvinas, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, habla para todo el país la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Muy buenos días a todos y a todas, señor Gobernador de la provincia de Santa Cruz, señor Intendente, veteranos de guerra, combatientes que a partir de una ley sancionada por la legislatura local pasarán a llamarse héroes de Malvinas en lugar de veteranos, que esperamos sea replicada también en el orden nacional. Hace 20 años, en 1991, en este mismo lugar inaugurábamos este monumento en honor a los caídos, no eran tiempos en los cuales se recordase demasiado a nuestras Malvinas y a nuestros combatientes. En 1989, el entonces Intendente de esta ciudad, Néstor Kirchner, había llamado a concurso para que se presentaran proyectos desde la comunidad que hicieran honor a esa memoria. Recuerdo, creo, si mal no me falla a mí la memoria, haber formado parte de ese jurado donde se iba a elegir lo que finalmente fue el monumento que más tarde él inauguró poco antes de ser Gobernador de esta provincia. Creo que fue el tercer monumento en todo el país, es que eran tiempos, como les decía, en los cuales se quería olvidar y ocultar lo que había pasado en un proceso de desmalvinización que comenzó en el país el mismo día, el mismo 10 de junio, cuando luego trajeron prácticamente escondidos de las islas a los que habían ido a combatir. Nosotros aquí en Río Gallegos, la mayoría de los que hoy estamos aquí, vivíamos hace 29 años aquí. Todas las noches Río Gallegos parecía una ciudad fantasma, debíamos comenzar el operativo oscurecimiento y la mayoría de las casas que no tenían persianas, Río Gallegos era mucho más chica, debíamos ocultar la luz, muchos se acordarán, con frazadas, la ciudad debía quedar totalmente oscuras, inclusive los autos, tapar sus faros y dejar apenas una línea para poder circular, porque la amenaza era que podían bombardear la ciudad de Río Gallegos para finalmente disuadir y de esa manera finalizar la tierra, la guerra. Creo que hubo en algún momento, hasta lo recuerdo, algún simulacro por la noche con sirenas que indicaban que se acercaban los aviones, cosa que afortunadamente nunca ocurrió. En los colegios también los docentes entrenaban a los chicos para el caso de que hubiera un bombardeo o la ciudad fuera atacada. Así vivimos los ríos galleguenses, uno de ellos, el soldado Ortega, cuyos padres hoy nos acompañan, dejó su vida allá. Nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de los argentinos, debemos saber diferenciar las cosas que ocurrieron, poder separar quienes gobernaban bajo formas no democráticas del hecho en sí que es el ejercicio de la soberanía nacional y el rechazo al colonialismo que aún avergüenza a la humanidad en el siglo XXI. Tan es así, tan está hecho carne, por lo menos adentro nuestro, de quien fuera mi compañero y de esta Presidenta, esta situación que también debo contarles y algunos lo recordarán, que también durante esos meses en los cuales en Río Gallegos no se movía una mosca sin que fuera absolutamente controlados porque era necesario, también se produjo un atentado contra el estudio en el cual mi compañero y yo ejercíamos nuestra profesión. Sin embargo, eso nunca nos llevó a confundir las cosas porque es imprescindible que los hombres y mujeres que tenemos responsabilidades institucionales y fundamentalmente también todos los argentinos aprendamos, hagamos el duro aprendizaje de poder diferenciar las cosas y saber comprender que la patria y sus derechos están por sobre toda otra cualquier circunstancia o episodio que nos haya tocado vivir a cada uno de nosotros. Esta carta que escuchamos su lectura hace unos instantes, la de ese docente que no debía ir a combatir a Malvinas, que fue voluntariamente hacerlo, me fue alcanzada el día viernes por nuestro Ministro de Educación, vamos a solicitar que en todos los actos de aquí en más en todos los colegios de la República Argentina se dé lectura a esta carta. Nuestros jóvenes, nuestros niños deben saber que se debe honrar la memoria de los caídos por la patria, porque además hubo gente que sin estar obligada, sin estar convocada, fue a dar su vida por la patria, porque los ejemplos enseñan más que mil discursos o mil historias. También vamos a pedirle a cada una de las provincias argentinas que en cada uno de sus colegios, una de sus aulas lleve el nombre de algunos de los combatientes que murieron, soldados, oficiales o suboficiales. Su historia y su fotografía, porque no puede llamarse a un país-nación si no reconoce y recuerda a quienes murieron por ella. También vamos a disponer, y esto es competencia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que cada visita oficial que se haga a la Argentina, además de depositar una ofrenda floral y el reconocimiento al liberador de la patria, el general San Martín, crucen la calle y también vayan a homenajear el cenotafio donde están los nombres de los muertos en Malvinas, como corresponde a toda nación. A mí, cuando me tocó visitar Rusia en visita oficial, el homenaje es al soldado caído, un homenaje sentido que el pueblo ruso y casi todos los pueblos del mundo hacen a quienes han dado su vida por la patria. Esto no nos convierte en una nación beligerante, esto no nos convierte en una nación guerrera, al contrario, nos convierte en una nación con memoria y con honor, porque además también hemos reafirmado y vamos a seguir reafirmando en todos los foros internacionales, en todos los ámbitos la vigencia del derecho internacional para solucionar conflictos, el cumplimiento del mandato de Naciones Unidas, para que la Gran Bretaña cumpla lo que ha ordenado en votación Naciones Unidas y se siente a negociar con la República Argentina en los términos que así se han establecido en las distintas resoluciones de Naciones Unidas. A veces cuando uno ha escuchado no hace mucho tiempo algunas acciones y algunas manifestaciones de dirigentes del Reino Unido, de autoridades del Reino Unido en cuanto a su temor a lo que pueda hacer la República Argentina casi parece una broma cuando uno los ve ante cada conflicto, ante cada problema que se suscita en otras regiones del mundo, emprenderla a bombazos, a acusarnos a nosotros, precisamente a nosotros que sólo participamos en misiones de paz, a nosotros que somos abanderados y ejemplos en el mundo en materia de no proliferación nuclear, a nosotros que hemos sido objeto también de ataques del terrorismo internacional, a nosotros poner en duda siquiera lo que es la voluntad pacífica pero por sobre todas las cosas sujeta a la ley, en este caso internacional, que es la única manera en que un país puede llamarse civilizado, democrático e integrar precisamente esta América del Sur que hace poco reivindicábamos como una región de paz. Yo sé importante misiva firmada por los mandatarios de la UNASUR dirigida al secretario general Ban Ki-moon, yo sé que vamos a recuperar lo que es nuestro de la mano de la América del Sur, de la mano de Latinoamérica, de la mano de nuestros hermanos que nos apoyan inclaudicablemente junto a otros países del mundo en la lucha contra el colonialismo. Pero también sé que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros caídos en Malvinas es este en el que hoy estamos aquí. Fuerzas armadas y pueblo mezclados, unos junto a otros, las banderas oficiales, junto a las banderas de los partidos políticos, junto a los argentinos porque es en democracia, porque es en el respeto a la voluntad popular donde se puede construir la fortaleza de un país para emprender las grandes gestas. liberadoras, siempre que la Nación estuvo dividida, fue derrotada desde afuera y desde adentro. las grandes gestas liberadoras, la de Manuel Belgrano, que no era soldado pero que se hizo combatiente de la libertad, la de San Martín, la de Mariano Moreno, la de Castelli, la de Montiagudo, la de los hombres que también durante el siglo XX lucharon por lograr la unidad de los argentinos. Instrumento esencial, objetivo esencial para poder crecer, para poder desarrollarse económicamente, porque créanme que el siglo XXI no va a ser como en otros tiempos de los que tengan las armas más poderosas. Veremos muchos cambios en este siglo, veremos muchas más transformaciones de las que nos imaginamos. este siglo va a ser de aquellos países que logren desarrollar conocimiento, inteligencia, mantenerse unidos para poder seguir creciendo junto a los otros países de la región, de esta bendita América del Sur, tierra de paz, tierra de recursos naturales, tierra de recursos humanos, que va a requerir de todos nosotros un gran sentimiento de unidad, de pertenencia y de identidad. Siempre las Malvinas son argentinas y no cejaremos en nuestro reclamo, y convocar a todos los argentinos a la buena memoria, a la memoria de los que dieron su vida, a la memoria de los que luego no pudieron superar los traumas de la posguerra y perdieron también la vida, esta vez tal vez de manera más terrible y más trágica, de mano propia, no de manos del enemigo en combate. Por eso vaya mi homenaje a todos, también a sus familiares, a sus madres, a sus esposas, a sus hijas, a sus hermanos. Y aquí tengo el recuerdo del soldado Ortega, pero también de muchos otros que uno se enteraba cuando salían los aviones y no volvían. Aquí sabíamos lo que estaba pasando, por lo menos lo imaginábamos, lo intuíamos, no nos pasaba como a otros que estando alejados solamente tenían las noticias que les llegaban. Por eso es un día muy especial y quería recordarlo aquí, en este río gallegos que vivió junto a los combatientes, cuando recién escuchaba el relato del maestro Cao, de la humedad, del viento, de la lluvia. Bueno, si hubieran empezado el acto unas horas antes, el clima se hubiera parecido mucho al de las Islas Malvinas. Por eso los patagónicos tenemos tanto aguante, por eso somos capaces de soportar cosas que tal vez otros, por tener la suerte de vivir en lugares diferentes, más hospitalarios el clima, más cerca de todo, no tienen tal vez esta fortaleza. Pero yo creo que todos los argentinos, desde el norte hasta el sur, porque allí murieron correntinos, regimiento entero de correntinos, murieron soldados de todas las provincias argentinas. Yo quiero decirles a todos en este particular 2 de abril, en el cual también siempre todos hemos perdido algo, alguien muy querido, que sepan que esta Presidenta va a seguir batallando incansablemente por lograr el reconocimiento de lo que ya es nuestra soberanía sobre esas Islas. Muchas gracias y viva la Patria, viva las Islas Malvinas, viva la Argentina. Gracias. Hasta allí han transmitido el RA Radio Nacional y el S82 Televisión Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, en directo desde el Monumento a los Caídos en Malvinas, Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con motivo de conmemorarse el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Gracias. 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 Gracias.